No, Ismael, por la unidad, Ismael García, dale tu mano Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor, en el municipio libertador. No, Ismael, hay libertad, Ismael García, en Caracas sin descanso, construiremos el cambio. No, Ismael, llega el progreso, Ismael García, el alcalde de la paz y la inclusión, Ismael García. No, Ismael, por la unidad, Ismael García, dale tu mano Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor, en el municipio libertador. No, Ismael, hay libertad, Ismael García, en Caracas sin descanso, construiremos el cambio. No, Ismael, llega el progreso, Ismael García, el alcalde de la paz y la inclusión, Ismael García. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El ocho, vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Ismael viene claro y sin miedo, a él lo apoyo, con Ismael me quedo, me quedo. Ismael viene claro y sin miedo, Caracas entendió que hay que cambiar, para poder avanzar. Porque Caracas puede ser más, y es que ella merece más, más orden, más seguridad y más progreso. Caracas puede ser más, más limpia, más ordenada y que la gente viva segura. Puede ser más, más, más bonita, más, más, limpiecita, más, más, como tú la quieres. Puede ser más, más, más segura, más, más, ordenada, más, más, y lo lograremos, así será. La luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él. De Caracas puede ver cuál ha sido el trato que han recibido estos vecinos en los últimos cuatro años de este gobierno de Jorge Rodríguez. Las aguas absolutamente por las calles destruidas, iniciaron obras, nunca las terminaron. Pero además hay un problema que nos ha estado planteando la gente en todo este sector, que es el problema de la inseguridad. Aquí hay horas exactamente después de las seis de la tarde que los vecinos no pueden salir ni entrar, porque el ajuste entre bandas es una cosa realmente grave. La cantidad de disparos que se hacen aquí, muchas personas han sido víctimas. Así que hoy acompañado de nuestros candidatos a concejales, con quien les habla, que es el alcalde Dios Mediante, a partir del próximo 8 de diciembre, desde aquí le decimos a toda Caracas que se aproximan las horas del cambio y del progreso para Caracas. Que juntos vamos a corregir esto, que juntos vamos a construir el cambio. Cuando nosotros hemos dicho que Caracas no merece seguir siendo el lado oscuro de la Gran Caracas, es porque este tipo de cosas no podemos seguirlo viendo. De un gobierno como el de Jorge Rodríguez, que ha tenido más de 25 mil millones de bolívares fuertes, y uno no sabe dónde está ese dinero. Pero obviamente, sí lo sabemos, en las arcas de la corrupción, en los bancos y en las cuestas de ellos en el exterior, mientras tanto la gente que vive aquí vive en las peores calamidades. Yo le digo al pueblo de Caracas que hay esperanza, que hay cambio, y que a partir del 8 de diciembre vamos a ganar y todo el mundo a votar el 8. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El 8 vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Y aquí estamos haciendo lo que siempre hemos sabido hacer, construir patria, construir ciudadanía, construir ciudad. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con Ismael García, que es el próximo alcalde de Caracas. Nosotros, los que no tenemos compromiso con nadie, nosotros, los que no le tenemos miedo a nadie, nosotros, los que tenemos toda la vida peleando por y para Caracas, estamos hoy en la postura lógica, la postura justa, la postura unitaria, que es empujar la candidatura de Ismael García. Que quede bien claro, en este momento solamente hay dos opciones. Uno, facilitar la victoria de Rodríguez. O dos, construir la victoria del pueblo, que es la victoria de Ismael García. La victoria de la vida. Ismael, llega el progreso. Ismael García. El alcalde de la paz y la inclusión. Ismael García. No, 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 no